Soy Gustavo Villar, coordinador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿Qué es el doctor Walter Peñalosa Ramela? ¿Qué es el doctor Walter Peñalosa? Un aspecto humanista muy significativo, que es la formación del hombre de todo aquello que le compete como ser humano. Un segundo aspecto importante es la contribución que ha hecho el doctor Peñalosa con la formación docente. Él forjó en esa práctica una nueva forma de concebir la formación docente, precisamente con esta visión de formación integral. Finalmente, don Walter Peñalosa fue también uno de los integrantes de la Comisión de Reforma Educativa de la década del 70. Él impulsó esta reforma conjuntamente con personalidades como Augusto Salazar Bondi, Emilio Barrantes, Castillo Ríos, entre otros. Y eso significa también mucho para la historia de nuestro país, toda vez que la reforma de los 70 ha sido la reforma más importante del siglo XX en el Perú. Y en su contexto, llegó a ser también la más importante e innovadora de América Latina. Dentro de esa propuesta, él, por ejemplo, propuso la creación del nivel educativo que conocemos ahora como educación inicial, que en esa época era una propuesta innovadora y que fue cogida por muchos países a nivel internacional. La filosofía que profesaba el profesor Walter Peñalosa, vinculado al ámbito de la educación, digamos su filosofía de la educación, él la resume en este libro que es probablemente el más importante que escribió, el currículo integral, donde señala cuáles deben ser los fines de la educación. Y él señalaba que esos fines pueden sintetizarse en tres. Él hablaba de que la educación debía permitir la hominización, la socialización y la culturación. Precisamente cuando hablamos de hominización, él está hablando de esa formación integral del ser humano, esa idea de desarrollar las múltiples dimensiones en lo intelectual, en lo afectivo. En segundo lugar, él concebía que otro fin de la educación es la socialización, vale decir, la integración de la persona como ser social a los distintos espacios, grupos, comunidades, porque también el carácter social es constitutivo del ser humano. En tercer lugar, él hablaba de un proceso de culturación, en el sentido, digamos, de la formación de una identidad cultural, en el sentido de la forja de ese sentimiento de pertenencia, de ese sentido de orgullo, de ese sentido de identidad con nuestra propia cultura, con nuestras propias raíces. La Universidad de Ciencias y Humanidades acoge la propuesta de formación integral del doctor Walter Peñalosa, precisamente porque también para nosotros es muy importante desarrollar un proyecto educativo que permita esta formación integral del ser humano. Es una apuesta no solamente educativa, sino también es una apuesta social y es una apuesta política, en el sentido de que la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos muchas veces tiende a cosificar al ser humano, tiende muchas veces a deshumanizar al hombre. Inclusive dentro de la formación profesional, a veces se forma al profesional solamente en un sentido técnico y no en un sentido de plenitud de su formación como persona, como ciudadano, que contribuye también a los procesos de transformación de la sociedad. Nosotros como universidad sentimos una inmensa gratitud, una deuda enorme con las contribuciones del doctor Walter Peñalosa, no solamente por sus aportes teóricos, de su propuesta educativa de formación integral, sino porque también es un ejemplo a seguir. Él fue un luchador incansable por la reforma educativa nacional, en innumerables ocasiones defendió también la dignidad del magisterio y en ese sentido creemos que el doctor Walter Peñalosa, en el plano pedagógico, en el plano magisterial, es uno de los más altos representantes de la educación peruana. Él también ha sido muy reconocido en diversos países de América Latina, donde también tuvo la ocasión de hacer sus contribuciones, en Puerto Rico, en Venezuela. Y en ese sentido pues la presencia del doctor Walter Peñalosa en la historia del Perú y de América Latina tiene un sentido y un valor muy importante para nosotros como institución. ¡Gracias!